De la ganadería y la sanidad animal, ahora nos vamos al escenario que siempre se plantea a nivel de arriendos y ventas de tierra en nuestro país. Durante el primer semestre de 2013, se redujo la superficie arrendada con destino a usos agropecuarios y bajó el precio de la tierra, según informó la DIEA. El relevamiento realizado por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias da cuenta que durante este periodo se realizaron 1.283 contratos por un total de 414.000 hectáreas, lo que implica una reducción del 6% respecto a su comparativo del año 2012. A su vez, el precio promedio también sufrió una disminución respecto a los primeros 6 meses del año pasado. En este caso, la baja fue del orden del 4%, pasando de los 164 dólares a 157 por hectárea y por año. Esto en el caso de los arriendos. Según el informe, en términos porcentuales, los valores medios de los campos destinados a ganadería presentan un aumento de 6%, mientras que los campos con agricultura de secano registran una caída del orden del 6% en el precio y 12% en superficie. Fue una actividad que duró unos 4 días y comenzó con una reunión de la Comisión de Salud Animal, que es una comisión que se reúne por lo menos un par de veces al año, y está integrada por los representantes públicos, los representantes de salud animal de los 4 países del Mercosur, 5 como Venezuela, y más Chile y Bolivia. Y después los representantes de privados, sean de la profesión liberal o de los productores. Y en ese ámbito se estudian algunos temas, se hacen propuestas que se elevan después a consideración del CBP, del Comité Veterinario Permanente. Y bueno, el motivo principal de esa reunión fue un poco la evaluación de lo actual en los últimos años, en el marco también del festejo por el aniversario de los 10 años del CBP, y estudiar sobre todo esa interrelación público-privada que en el caso de Uruguay creo que funciona eficientemente, con la integración en la CONASA y en las CODESAS en el interior del país, y que en otros países están un poco más atrás en esa interrelación. Y bueno, podemos brindar nuestra experiencia, nuestro punto de vista, y después la necesidad de que el CBP recoja esa iniciativa para que todos los programas, las campañas sanitarias, tengan participación no solo del sector público, sino también del sector privado.